Hola queridos estudiantes, nuevamente les envío un afectuoso saludo, espero estén muy bien junto a todos sus seres queridos. Espero estén en cuarentena preventiva, que traten de salir lo menos posible a la calle, que tomen las medidas de resguardo, su mascarilla, su lavado de manos, el alcohol gel, en fin. La idea es que nos cuidemos entre todos y que ustedes ayuden en la casa a cuidar a los mas chicos o a los abuelitos, en fin. Chiquillos y chiquillas, en esta oportunidad vamos a analizar la guía número 6, que es una continuidad de las unidades que hemos estado estudiando. Y que aborda principalmente todo lo relacionado con la ovulación, el ciclo menstrual y el ciclo menstrual. Por tanto, lo que tenemos que estudiar aquí es la función de las hormonas, porque ellas son las que permiten que este ciclo menstrual y el proceso de ovulación ocurra. Lo primero que dice relación con esta guía son sus objetivos, dice identificar la función de las hormonas del sistema reproductor femenino y relacionar su función con el ciclo menstrual. Y además, esta guía aborda un objetivo específico que es extraer información a partir de gráficos. Súper importante porque esto es una actividad recurrente en el área de las ciencias, de manera transversal. Y entonces es una habilidad que ustedes ya deberían estar desarrollando. Bueno, luego la guía dice relación con las instrucciones para poder desarrollar esta guía. Y si ustedes tienen alguna dificultad o requieren hacer alguna consulta al Departamento de Ciencias, ahí están los dos correos. Claudia Lagos, que soy yo, y Katy Díaz, que es la otra profesora de Ciencias, que está trabajando también en el desarrollo de esta guía y sus retroalimentaciones. Así que a cualquiera de las dos nos pueden hacer las consultas en los horarios que ustedes tengan sus clases. Si son de la jornada de la mañana, bueno, hagan sus consultas la jornada de la mañana, la jornada de la tarde lo mismo, jornada de la noche. Así es que estamos todo el día conectadas para responder sus consultas. Entonces, en esta parte yo sé que van a haber términos que ustedes probablemente no conocen o se les hace complicado. Y nuevamente pongo el énfasis. Si hay algo que ustedes no conocen, una definición que ustedes no dominan, bueno, búsquenla, interiorícense, pregunten. Bueno, específicamente en la ovulación aparece el tema de las hormonas. Las hormonas son secretadas por las glándulas. En este caso, la glándula es el ovario. Y aparecen cuatro hormonas. La LH o luteinizante, la FSH o hormona folículo estimulante, además el estrógeno y la progesterona. La idea es que ustedes puedan buscar, indagar cuál es la función de cada una de estas hormonas. En la guía aparece detallado, pero les sugiero que hagan un esquema o se hagan un resumen en sus cuadernos de ciencias para que tengan aún más clara la materia. Y entonces aparecen unos gráficos en donde se detalla el proceso de la ovulación, el ciclo menstrual que dura 28 días. Y además, cuál es el comportamiento de estas hormonas a medida que este proceso ocurra. La LH permanece constante, luego tiene un pic, luego disminuye. La FSH también permanece constante, pero por bajo la LH. Y así. Eso es lo que ustedes tienen que extraer. Esa información es la que deben ir extrayendo del gráfico. Bueno, y una vez que vayan analizando el gráfico, lean los cuadraditos, porque hay detalle de información, respondan las preguntas que a continuación les propusimos. ¿Ya? El ítem 2 dice completa las frases. Y entonces, con la información entregada anteriormente, también van a poder ir completando las frases. Sigue este párrafo. Para finalizar, la guía aborda el ciclo menstrual. Ya hay una imagen del ciclo menstrual y que les explica que el ciclo menstrual comienza en el día 1, cuando comienza la menstruación. Y esta menstruación dura 5 días, para este caso específico. ¿Sí? Es solo un ejemplo. Luego, dice que vienen 5 días de infértiles, terminada la menstruación. Y finalmente, vienen 6 días fértiles, el cual, si contamos desde el día 1, cuando comienza la menstruación, pasado al 14 días, ese es el día más probable para poder fecundar un óvulo. ¿Sí? Y luego, entonces, terminados esos 6 días fértiles, viene nuevamente un número determinado de días infértiles, completándose el ciclo el día 28. Y consecutivamente, vuelve a comenzar el ciclo. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, un ejemplo puntual, donde dice que de acuerdo al calendario, que está presente ahí, ¿verdad? Si a Ana le llega la menstruación el día 10 de julio, asumimos entonces que ese calendario es el mes de julio, ustedes entonces comienzan a responder las preguntas aplicadas. ¿Ya? Chiquillos, puede que esta guía se les haya hecho un poco más complicada. Efectivamente, tiene un poco más de complejidad al hacer que ustedes, al tratar de que ustedes hagan esta interpretación de gráficos. ¿Sí? Pero, si lo van haciendo de manera detallada y van adjuntando, van leyendo de manera bien, utilizando herramientas de comprensión lectora, como lo he dicho en la guía anterior, desarrollando la guía de manera, no sé, destacando los términos que no saben, buscando sus definiciones, en fin, indagando, van a poder desarrollarla bien. Bien, insisto, si ustedes tienen consultas, pueden enviarla a las correas de los profesores. Y, para esta guía en particular, no hay ningún link, pero si lo desean, yo les puedo enviar también un link que les explique un poco esto de la ovulación y del ciclo menstrual. ¿Les parece? Chiquillos, que estén muy bien. Háganse el ánimo, consulten, indaguen nuevamente y que ojalá puedan terminar esta guía. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Adiós. 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 Adiós.